Oye, ¿la torre está? ¿Se va a caer? No, sí, se va. ¿La torre es peixado? Sí, se va a un peixado. Ah, pues pobre, te lo tienes, ¿no? No, no sé. Pero si ya la habrán mirado, ¿no? Sí, sí, la estrada, la canción que estaba ahí, cuando entró con la vida en la torre de Lluísga, cuando veis que tengo, en la parte de la torre, arriba hay unas chapas, que por eso controla...